Tiene que verse peña por ahí, ¿eh? Asi que... No, pero estarán donde las tres mierdas y en el medio, tío. Donde las tres... los almacenes y todo eso. No, no. Tiene que haber alguien suelto por aquí. Ves, además cierra ahí. No, no, no. Hazme caso que no. Ah, no. Ahora igual ya no. Píllalo tú. Te he cubrido desde aquí. Vale. ¡Hay alguien aquí! Voy, voy. ¿Muertos los dos? No, uno. Era uno nada más. No tenía nada, tío. ¡Oh! Se me está acabando la batería de un malo. ¡Mierda! No coge las granadas. ¡Bah! No toco nada. ¡Hoguera, tío! Si quieres. No, nada. Tengo yo. ¡Hoguera también! No, nada. No me toco nada así de... 400 balas, loco. Toma. Toma 200. Tendrás una MC6 o algo nada, eh. No. Agón 10. Aquí hay, no. Sí, sí, aquí hay. Pues voy con la... ¡Scar, tú! Tiene Scar. Pírala. Pírala, que no lo había visto aquí. La de la derecha. Lo voy a pillar de frente a él. A la derecha, a la derecha. Erra aquí, en esta. Aquí. Vale, vale. Ahora sí que vamos bien. Mierda, y por marchar de la hoguera... Tengo lanzaquicos también. Tengo yo otra hoguera. Te la prendo, que ahora sí que vale más. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. O tengo un botiquín, si quieres, también. No, la hoguera, la hoguera mejor. Pues construye, que la pongo yo. ¿Cómo se quita, tío? ¡Mierda! Nos queda uno, nos queda uno, loco. Venga, ponga. Tío, que nos... Toma, bíbete el botiquín, que no... A ver, hay que moverse, eh. Así que... ¿Tillaste las balas? Sí. 208. ¡Fua! ¡A tope! Al final, mira. El pringado este. Cómo lo he vivido, joder, tío. Eh... Construyo yo, revientas tú, ¿vale? Tengo lanzaquicos, eh. Vale. Que va a haber que usarlo. Voy con la pared puesta, eh. Me huele que va a estar en esa torre entre las cosas esas, pero bueno. Cómo perdamos, tío. Depende de ti. O sea, yo... Nada más que me dispara y voy a construir. O sea, vas a tener que pegarle tú. Que le lanzaré con las caraches, ¿no? Alcanzanquicos, si le veo construcción. Recarla, eh. No voy a haber... gastado las balas del pago con miedo. Sí. Voy a tope. Hay que ir ya... Comuflado. Ojo a visor. Vamos a quedar aquí cerca de este globo. Vamos a otear primero aquí. Lo voy a construir aquí. Vale, está en la torre, que te dije, ¿vale? ¿Dónde está? A ver, espera. La torre de 240. Número. Torre 240. Arriba, arriba. Vale, vale. Vale, lo veo, lo veo. Espera, que estás muy alejado, tío. Eh, eh. Viene. Bajo, bajo. Bajo. ¿Vale? Qué asaltador loco. Sí. Viene para acá, viene para acá. Te pira, tío. ha volado por los aires ibas a bailar ibas a vacilarle volaba la cámara de final tío y ahora no